¡Suscríbete al canal! Y este es un capítulo más de Red Steel En el capítulo anterior no recuerdo lo que hicimos Y ahora tampoco sé qué vamos a hacer Llevo un tiempo sin jugar, creo que una semana y media Otra vez dos Y no recuerdo los controles, pero bueno Creo que es por aquí, ¿verdad? Por esta puerta Pensé que me iba a abrir él No recuerdo cómo se abren las puertas Alguien que me ayude, por favor Vale, es con el non-shock Señor Scott, me alegro de verle Esos salvajes no han vuelto por aquí Desde su última visita ¿No le interesaría trabajar de asegurada aquí? Buscamos a alguien Harry le espera arriba Vaya a hablar con él Ok ¿Me recuerdas cómo subir? Supongo que no Esto te da mucho en llegar, ¿no? Ok, a ver Con esto me agacho Salto con esto Con la B disparado seguramente Con la B no tengo idea Ah, el zoom, creo Fijar blanco Esta es la pausa A ver, dije Salir Objetivo Vale No recuerdo quién es Ah, sí, ya recordé Bueno, ha venido a verte También se ha traído algunos amigos Y no hablamos de gente de poca monta Creo que es la primera vez Que hay tal grandeza en mi club, Scott Son la vieja guardia Los que cortan el bacalao Menos mal Porque ya tenía hambre Aunque me gustan más las mojarras Entra Y siéntate Hola, Scott Sama Este, amigos míos Es quien me rescató De los hombres de Tokai Scott Te presento a mis compañeros La señora Raiko Bunda-san Takashi-san Y a este lado Yukio-san La señora Raiko y yo Somos miembros fundadores Del Sanrokai El comité ejecutivo Del Satogumi Y generales leales Al clan Sato Estos caballeros Son los principales Lugartenientes De los otros tres miembros Durante años Bajo el liderazgo De Satosama Hemos mantenido Una beneficiosa paz Entre los Yakuza Pero desde que desapareció Ha llegado el caos Tokai es un perro Y hace todo lo posible Para destruir la armonía Que habíamos logrado No podemos tolerarlo Sabemos que has estado Buscando a la hija de Sato Si de verdad Tokai Es el responsable De su secuestro No podrá evitar El castigo que merece ¿Y qué sugieres A Kira-san? La única forma De hacer caer a Tokai Es recuperar nuestra posición Y usar nuestra autoridad Es decir Devolver a las bandas El poder de Sato Empezando por cada uno De vosotros Con tu ayuda Scott Obligaremos a Tokai A negociar ¿Pretendes dejar El destino del clan En las manos De un Gaijin? Fue el propio Sato Quien le eligió ¿No es esa razón suficiente? ¿Acaso preferís Que Tokai consiga Nuestra espada sagrada? Además Debéis respetar La última voluntad de Sato Es indiscutible Los cuatro Te necesitan Scott Como representante legítimo De la familia Sato Has de decidir A quién quieres ayudar Primero Tienes tiempo Tienes tiempo para pensarlo Estaremos esperándote abajo ¿Qué dices? ¿Que ya se va a dividir esto? Bueno que a mi sinceramente Me da igual Que venga el que quiera Total seguramente Voy a hacer yo todo el trabajo ¿Qué te has metido Scott? Es la primera vez Que veo a esos tipos Confiar en un extranjero Tienes que andarte Con mucho ojo con ellos Pero supongo Que sabes lo que haces No sé ni como sacar el arma Lo voy a salvar Y habla con Uno de los miembros Del Sato Kai Vale Por aquí parece que no es Entonces ¿A quién ayudaré primero? La verdad es que A mi me da igual Me da completamente Lo mismo A mi sinceramente El primero que vea Va a ser el que voy a elegir Pues ganaste Ah mira Tienen niveles de respeto ¿Y tú que tienes? Niveles de respeto Tres ¿Y tú tienes el dos? No el cinco Ok Pues voy a empezar contigo Porque ese es más sencillo Creo Hola ¿Cómo lo elijo? ¿Aquí es donde están las armas? ¿Aquí es donde están las armas? Prueba ¿Quieres probarla? ¿Por qué no? Para evitar el entrenamiento De al menos A los ocho De los objetivos Listo Hostia Espérate que esto no es un Oh 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 no es justo No está nada mal Eres digno de un arma Con más clase Bien Esta arma está hecha para ti Cógela Siempre que la necesites Nada de estilo Pero gracias Aunque tengo que tener otro arma Porque veo ¿Quieres? ¿Quieres una nueva pieza Para tu colección privada? Pero tendrás que ganártela A ver pues Yo se preocupa Tengo que El arma se está recargando Y no pueda disparar por eso Venga ¿En serio? ¿En serio va a serlo? Esta vez no Lo siento Estoy muy decepcionado ¿Quieres intentarlo otra vez? No ¿Cómo cambio de arma? Ah vale Es con este botón Es la UCI Esta no sé que arma sea Vale Vamos a llenar Nuestros bancos de balas Y nos iremos Pero a ver si se apura Un poquito más En salir Por favor Acuérdense También es lo que no he visto Tantas balas Digo Si igual te voy a cambiar Las armas Ya volví otro día Dentro de un momento Vamos a ver como hago Para elegir A un candidato Que no tengo idea A ver ya volví ¿En qué quieres que te ayude? Compañero Te juro que ya presione Todos los botones Ojalá tuviera tiempo Para ir al cine Esta noche hay un especial De películas antiguas De Yakuza En Shinjuku Pues yo vi la del principito Hace como una semana ¿Tú no quieres charlar Un rato? Mi compañero Ojalá no tengo nivel De respeto todavía ¿Por qué no me deja hablar con él? ¿Qué humor es lo que es este juego? ¿Qué humor es lo que es este juego? Dos oyoroshiku Scott Sama Soy Reiko Bajo el liderazgo de Sato Sama Era la regente De algunas de las casas de geishas Más elegantes de la ciudad Pero los hombres de Tokay Me han despojado de mi cargo Esas víboras se han adueñado de mis negocios Y Tokai ha puesto al mando a una mujer tan vulgar como traicionera En otros tiempos yo misma habría luchado para recuperar mi honor Pero ahora no puedo Ya que retiene a mis geishas Tenemos que liberarlas y deshacernos de la mujer que nos ha insultado ¿Crees que tienes lo necesario para afrontar esta misión? Ok, pues vale, no tengo que elegir Hay un orden específico por lo que veo Pues muy bien, mejor para mi No queda elegir No sé por qué me pongo a jugar siempre esto cuando tengo un sueño A las 2 de la mañana No es la mejor hora para jugar Un juego de disparos cuando ya no puedo ver Bueno, en un capítulo vamos a poner más Bien, ahora escucha Si consigues liberar a las geishas, la nueva Mama San se quedará sin influencia El nuevo jefe del distrito, el Coro, debería saber dónde están encerradas Vive con todo lujo en la casa principal de las geishas Y sus hombres patrullan las calles colindantes Está más acostumbrado a pegar a las mujeres que a los hombres Si llegas a él, seguro que le haces cantar Pero ten cuidado con la Mama San Sasori Es tan letal como vaya De acuerdo No recuerdo lo que me dijiste Pero lo tendré en cuenta Créeme Borrachos Tengo que entrar al patio Si lo dejan aquí en la vista de todos Y con un punto de control aparte, pues mira Hay muchos enemigos Al menos 3, así que Debo venir con cuidado No veo si esto es un suelo O es una caída No veo nada Vale, no hay suelo No sé por qué No sé ni por qué Intento Entonces sabemos que al final vamos a terminar matando Ya matenme No sé ni por qué No sé ni por qué Quiero venir con cuidado En serio Si así no funciona este juego Esto no es TF Ni nada por el estilo Es entra y mata a todos Y ya Lo que sí siento es que no tengo mucho lugar Para donde poder Poder Esconderme No, no escaré este botón Ahora Corre, corre, corre Esto va a ser mi Esto va a ser mi No, no escaré este botón No escaré este botón Escondido la hipo de este juego está muy mal hecha en frente de mí y no le doy está muy mal eso está muy mal es que todo tiene sentido cómo está eso de que está en frente de mí no le puedo dar y tampoco me da la misma eso es cierto vamos a matar primero a este recordemos es mi principal objetivo es algo así muere, 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 muere vamos a morir no aposta vamos a cambiar mi otra arma vale esta se mata vamos a superar vamos a superar si esta hace más daño me quedo con esta esta es una UCI ¿no? si, esa no es casi nunca me gusta por el otro se hace más que nada y por el tipo de disparo mantenido no suele ser mi estilo vale, de que sirve entonces puedo entrar por aquí si no puedo entrar parece que todos tienen el mismo tipo de arma, este no vamos a tomar la arma una M40 ok, la voy a dejar aquí porque no tengo tampoco como no tengo barates así que no me sirve mucho y vamos a ver como se supone que tengo que avanzar por aquí ah mira, parece que hay un camino bloqueado por supuesto parece que esta es la clave o algo brilla ah una ventana por supuesto entra entra venga tengo que hacer para entrar por aquí escucho como una espada si, como una espada son dos? no, solo son vas a morir perro de sato no escaparás de esta casa con la sede de esquivo ¿no? si si, con esto rechazo si, con esto rechazo si, vete a ver si puedo vale, ya me acorde no me acorde Ok vamos a ver el xd Esto fue aquí, ¿no? Tiene toda la pinta A ver, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es ahí? ¿Qué? No, 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 eso está... Estoy rodeado No, tengo... No, está muy mal esto Estoy en un lugar con muchas puertas Hay puertas por todos lados No hay ninguna pared segura Tengo que identificar bien el lugar antes de... No me digas tonterías Tengo que empezar desde aquí de nuevo Maldito juego, como me caen a ver esos juegos tan... Absurdos ¡Bueno! ¡Adiós! Ay, que aburrido es esto Ya me di cuenta que cambié de arma Esta es la fuerte Bueno, no sé, sinceramente no me acuerdo ¿Alguien sigue vivo? Parece que no Vamos pues Que sí, que sí, venga No escaparás de esta casa Gaiji ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy espalando por la espalera Y ahora, ¿por qué no queda mucha sangre? No te cierres, maldita, porca. No te vayas a morir. Maldita, porca. No te vayas a morir. No te vayas a morir. No. Bien, perfecto, un punto de encontrar. No te vayas a morir. 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 Salve, salve, salve. A ver si soy satélite. Ah no te cierres. Malito juego. Claro, si yo estoy aquí Nadie sale, ¿verdad? Ven aquí Te voy a enseñar a pelear De verdad, ven a por mí El acalentamiento No se rompe Demasiado fácil Es solo un toque Era calentamiento Era calentamiento Buen intento Era calentamiento sí porque reciba todo se va a pasar con tonterías este juego es tan divertido este marido estoy muerto este muerto este muerto este muerto este muerto este muerto Ven aquí. Te voy a enseñar a pelear de veredad. ¿Qué pasa? Te voy a enseñar a pelear de veredad. Se va a tener miedo. No. 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 ¿Tienes miedo, eh? Si, bastante. Tratado que tengo mucho. No, ni tampoco tanto, eh. Sinceramente. No, ni tampoco. Cuidado. 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 ¿Por qué no golpeas? Si muevo el brazo es porque tienes que golpear. Hacer el amago como que golpeas. No sé si se dieron cuenta, pero hace 3 golpes normales y el cuarto lo hace cargado. Esto va a ser un ataque cargado. Hay que esquivar las fuerzas. Se dieron cuenta. No querrás hacerme daño. Los tíos de verdad no se pelean por las mujeres, ¿sabes? Vale, era broma. Las geishas están encerradas en dos casas aquí cerca. Es todo lo que puedo decir. No me hagas daño, por favor. No, mira, tengo que hacerlo ahorita. No tengo ganas de hacerlo ahorita. A ver que acaba el capítulo y luego continuamos con la segunda parte, ¿va? ¿Qué les parece? No, ¿verdad? Va a ser que no. Maldito juego. No, no. ¿Qué le heces hay que hacer? No sé esto, no sé si te hará más, noré. No sé si te hará más de lo que va a hacer que es lo que se��a. ¡Nosotor! 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 ¿Qué hago en la cabeza? Me da como un indicador de algo ¿Algún loco más aquí que quiera pelearse conmigo? ¿Vamos por aquí? Ah, ¿y entonces por dónde es? No sé si puede abrir Pero aquí fue donde llegué Esto no es mi alma Ah, me dicen que por aquí no es Esta puerta no se puede abrir Tampoco esta Esta siguiente Fin de capítulo Fin de capítulo Fin de capítulo Maldita sea Venga Vamos pues A liberar Geisha Es que increíble como no me puede dar estando al frente de mi Vaya, eso explotaba Es bueno saberlo Se ve que no era un buen lugar para esconderse Que no se como hicieron que explotara Yo no pude Mira que tampoco le di, supongo Ahí fue mi error No se como hicieron ¿No? 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 ¿ Finalmente? ¿Todos? ¿Qué hicimos? ¿No? Alterados ¿Para? ¿Que allá? ¿Estás jugado? ¿Qué cochón? ¡No liberarás a las geysas! ¡Gabrón! Vamos a cambiar de arma ya porque me quedo quedando sin balas, y aquí creo que me va a dar más balas de estas que las que tengo yo. ¡No! ¡No! ¡Qué tío! ¡Ah! 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 Se me hizo raro que se muriera Y no me dice nada ¿De donde sale mi rifle de fancoteado? ¿De donde sale este tío? Que se quedo parado Ah no, no se quedo parado Me pareció, pero no Ya esta Pues mira que... También hizo bala chido eh No, no me gusta ¿De donde me estan disparando? Ah vale, no te vi Que dice que... Ah vale, se puede abrir la puerta O eso parecía Entra Ah maldita sea Quiero el arma Por favor ¿Puede ser por favor entrar? Ah vale No me parece haber nada No me parece haber nada Ábrete Maldita Puerta Nada tampoco aquí Nada tampoco aquí Entra Espero que sean casas cortitas eh En serio Una casa chiquita Con tres habitaciones Aquí si por ejemplo Si me quita... Si me baja... Si escondiera el arma Y me hiciera pasar por un cliente Todo sería más fácil Un poco de dificultación No vendrá mal eh A este juego Pero no... Tengo que ir con la pistola Para que todos me instalen No me muevas... Vale, voy a usar esta arma Esa ya... Esa ya... Esa ya nada la otra Vete Hora de recargar väz Ay estoy rodeando Bueno no... tanto La muerte no Show de sus amigos No les gusta parecer No, no 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 hay quien No, no no hay quien ¡Suscríbete! Para retorgar balas Parecía que son infinitas las balas, sinceramente Esta arma no parece ser un one hit que yo Eso no me estoy dando También puede ser, coche Voy a morir, voy a esconderme ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien queda vivo todavía? ¡Nada! ¡No ocurre nada! ¡Maldita! ¡Maceta! ¡Maldita! Aguasito Me sigue vivo Hola Vale Quiero que era ver que es esta weá No, a ver, a ver, tranquilo Esta Una vez nada más Esta ¿Qué es esto que está aquí tirado en el suelo? ¿No son jornadas? No, ya me dejan No, ya me dejan Ah vale, esto es una Ah vale, es que es todo un elevador que tienen aquí Supongo que no puedo ir, ¿Verdad? O sea, que maten todos No tiene pinta de que pueda hacer eso Ah, vale, ese es el líder, ¿no? Al bando Si no, todavía se supone que no se tienen que renunciar O eso me dijeron a mí, claro que ¿Está cierto? La idea que sea cierto, pues ya es otra cosa Ah, vale, va por aquí Esta es la tía que tengo que matar La bella disensual, cuyo nombre no recuerdo Así que lo dijeron Ah, pues mira Bella disensual no me necesito Ay, jebus Un ataque cargado Eso parece Eso no fue el ataque cargado ¿Sabes qué es lo peor? Que si ahora pierdo, voy a dejar de hacer todo de nuevo Y todo es todo Vale Eso no Lo hizo antes A ver, tranquila Maldita gente Loca No hay que dar a tus enemigos cargados ¿Por qué ya no los haces hasta ahora? Ah, está bien En serio No, no, no Debe ser justo que pudieran atacar a veces seguidas Yo no puedo hacerlo Sí, yo no puedo hacerlo de O sea, ellos no pueden hacer O sea, ellos no pueden hacer O sea, puede atacar a veces Mátame ya Vamos Ok, descubrir tu martillo Vale, ellos no pueden hacer el ataque de martillo Pero es que el martillo nunca sirve Lo hago Y el bicho mueve su espadita así Y ya Y ya Porque no reconoce el movimiento Y tengo que hacer todo desde el principio ¿Verdad? Ah, sí, que juego más divertido Cómo me encanta esta Muévete Por favor Matar Por lo menos aún lo vamos a matar No, igual esquí Ah, sí Ahí está Muéran a ti, todos Todos muéran a ti Falta de subotar Estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo no me doy cuenta No se que arma tenga pero es muy potente Es que con lo que cuesta bajar de toda esta gente como para que tenga que volver a repetir eso que me mató a la tía De repente hay muchos seguidos y luego con los más golitos no hay ninguno Está muy mal hecho este juego en serio O sea no está mal hecho pero Tengo muchos seguidos que pudieron haberme jugado Bastante Como ahora nadie llegó hasta aquí No tengo balas Bueno para ahora tengo que tirarme por allá Bueno si pero no tanto Creo que jugamos toda la peña antes de esta tarde Creo que podemos desaparecer más seguidos Espérate Aparece otro Hola Eh carita de angel, ven aquí Tengo algo para ti Bueno no te da más No te da más de vos a ver Sus primeros ataques por lo que entendí son cargados Todos los primeros Llega un punto de que deja de hacerlos ¿A qué esperas? ¿No tienes lo necesario para enfrentarte a mí? Así que los primeros ataques van a ser cargados Hay que usar el desdoblo Luego del tercer golpe Usa uno corto Una estocada corta Otra vez Si sus ataques son cargados Es que sus ataques son rápidos Todos No solo los cargados También los normales son prácticos Es el mejor problema que tengo No sé Los cargados Pero pienso que llega un punto en el cual deja de hacer otros cargados Y este punto puede ser que es ahora ¿Ve? Osea se aprovecha de un golpe y me ensaca 3 Y yo no puedo hacer eso Y yo no puedo hacer eso Lo que sí puedo hacer es el martillo Nunca sale cuando digo que lo haga Maldito juego mal hecho Ve Ataca Pero ataca Ay maldito personaje Inútil Bueno la culpa es este juego No del personaje Exacto El juego no se había usado para reconocer que esto es un movimiento de espada De atacar En cambio ella puede atacarme 3 veces Y yo no puedo hacer nada Porque el primer golpe Me deja prácticamente bloqueado Ahí va Ya esta GG Venga En serio Estaba a punto de matarla también yo No es justo Bueno Es medianamente justo Ciertamente Pero no es justo para mi porque ya me aburrí Y ya no quiero seguir jugando Pero pues tengo que terminar ponemos el nivel O la misión No sé Lo que sea que sea esto Si hace bla 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 Uy no me he metido la verdad No te he metido la verdad No me tengo miedo Pero bueno Están muertos Acuérdate Rápido por favor No hacemos tiempo para andar teniendo de nuevo aquí En esta Una parte otra vez Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Arran! ¡Aaron, ¿No? ¡Aaron, ¿No? ¡Aaron! 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 No sé si me desvango, tío, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Ay! Olvide mi... ... blindaje de... ¡Ahhh! Vale... ¿No te he agarrado? No te he agarrado... ¡Ay Dios! Tendría que haberme ido como... ...Keya, como la vez anterior Tendría que haberme ido como la vez anterior El poniendo una como... ¡Ah! Tendría que haberme ido a meter más... ...¿o é, ¿no? ¿No te he agarrado? Ahora mismo이라 que lo haесто de cobre. Hubio algo tipo de cobre, ¡Elojito! ¡Para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-la-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para-para. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡No! A ver, la colección está divertida, está bonita. Bueno, bonita, está para ti. Es que esa botella de agua, ¿de qué es? Esa no me deja usarla como arma. Y aquí también hay otra, mira. Yo todavía pensé que era un arma, pero no es un arma. Igual es una granada, pero no me deja agarrarla. No sé por qué no me deja agarrarlas, yo también puedo lanzar granadas. Amigos que tengan completas, pero no es el caso. Ah, vale, sí. Es que tengo granadas completas. Por eso no puedo usar más granadas, porque ya tengo todas las granadas que puedo tener. Es que es lo que haga, ¿cómo se usaban? ¿Se usaban? De repente me acordé. ¿Te cuento por ti? Sí. Llevo tiempo que ya no lanzaba una granada. A ver, sé cómo se hace. A ver, ven. ¿A qué esperas? ¿No tienes lo necesario para enfrentarte a mí? Los primeros reacc son cargados, recordemos. Los primeros reacc son cargados, recordemos. Los primeros reacc son cargados. Están a la vez cuatro. Vale, hasta que ya detenga. Ah, ya me lo he observado. Hasta que se dé cuenta que no sirve de nada salvo, porque puedo detenerlo. Ya, ahora sé que se usan ataques normales, nada más, porque ya veo que su espada se está rompiendo encima. Es que lo que más me cuesta hacer son las estocadas. Creo que menos puedo ver a tiempo. Su ataque es más rápido. Porque usa menos gestos de movimiento para hacer este ataque. Me da menos tiempo de reacción. ¿Ven? Y es cuando se aprovecha y se saca tres golpes en un solo golpe. Bueno, tres golpes en un solo movimiento. No, no se va a aportar. No se va a aportar. Ah, otra vez. No, no puedo, no estoy mire. Ay, ya llevo una hora aquí. Otra vez repetido Es que, ¿por qué? ¿Por qué tienen que poner el checkpoint? Pongan el checkpoint en el elevador ¿Tanto les cuesta poner el checkpoint ahí? Vamos a ver, vamos a matar Un solo disparo ¿Qué les cuesta poner el checkpoint En el elevador, en serio? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Estoy diciendo que lanzas una granada Lánzala ¿Para qué? No sé, no sé para qué Pero lánzala, igual ahí sirve de algo Por esto no, pero bueno Me parece que cuando recibo daño Se bloquea el El disparo Bueno, el desamito es nada ¿En serio me has avisado que no lo estoy dando? Está enfrente de mí ¿Cómo que no lo estoy dando? ¿Qué es eso que no le da? Ah, no se le mueva No se le mueva ¿Ya se agotó? Maldita don, maldita Y ahora ya perdí el control de la situación Por la tontería Aquí, aquí por ejemplo Con el momento que quedas, ahí se debe activar el checkpoint Maldito juego, mal hecho No sé si me bajé el recorrido de armas Ni siquiera No sirve de nada Sí, ahorita voy a morir Voy a tener que repetirlo de nuevo Eh, carita de ángel Ven aquí Tengo algo para ti Sí, sí, sí Chapura, por favor ¿A qué esperas? ¿No tienes lo necesario para enfrentarte a mí? ¿Qué es lo necesario para enfrentarte a mí? ¿Qué es lo necesario para enfrentarte a ti? ¿Qué es lo que se agotó? ¿Qué es lo necesario para enfrentarte a mí? Debes dejar, es que por qué Los permiten hacer tres ataques al mismo tiempo Eso no es justo No debería permitir Tres ataques al mismo tiempo No se puede hacer nada cuando te volteas Tres golpes, venga Estoy tentado a matarla de verdad Estuve tentado a matarla de verdad Venga, curame Se apareció, como siempre Ah, que no era la Punto de control, por favor Punto de control Eh, hola Ah, vale Son las cautivas No me digas No, no, no Son dos seguidos Sin punto de control A ver Malditos juegos Ay, no puede ser O sea que si ahora me muero Tengo que volver a hacer todo de nuevo Todo Incluyendo el ataque El otro A ver El otro apartamento de espada Es que su forma de agarrarlo es diferente Es que su forma de agarrarlo es diferente No se lo estaba de la misma manera que la otra tipa Que me acabo de enfrentar Y estoy acostumbrado a esa hora No puedo estar en uno Dólogo De espada No, no, no Me he cubierto Bueno, me acasé a cubrir Me he dicho Tengo ganas de disparar Domo, Domo Domo arigato Podemos arreglarnos las olas Pero apresúrese Salve a nuestras hermanas Pero con punto de control Y cambio de misión, ¿verdad? Porque no me das que tengo que ir así Termina, termina, termina No, no, no me digas eso Fin de misión, fin de misión 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 Fin de misión Maldita sea Otra vez, ¿no? Please Y voy a salir para empezar Está enfrente de mí el enemigo No pudo fallar el disparo Llamarse de este juego, es que no manches No tengo yo en el cobrero Es que, es que no, ¿dónde me cubro? Ya me harté Ay, no puedo Ay, ando Todo bien No, no, no No, no, no Ok, ahora, ¿para dónde le doy? Vamos por aquí Punto de cuadro, entonces por aquí Ah, está abierta la puerta Venga, ¿en serio? Me maté a mí mismo No puede ser ¿Pues dónde quedó la granada? A tres pedos de donde la lancé yo Simplemente absurdo, en serio Simplemente absurdo En serio no le di No, no, no No, no corre a usted No me cambies de arma No quiero que cambies de arma, ok Ni siquiera nos han hecho antes Ah, vale, vale Deja de cargar el arma, no quiero cargarla ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué es ese bicho ahí? ¿Y por qué le estoy disparando en la cara y no le hace daño? Ahora que ¿Por qué no salieron antes esos bichos? Madita gente En serio me está diciendo que no le estoy dando A ver vamos rápido pues Es por aquí ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, me sé si no tengo Teddy Bueno, ahí si no le di, se lo acaban de metir ¿Qué? Y si no quiero, ¿qué? Voy, 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 espérate Ah, pues saltado y todo Cállate tú Igual de fea que la otra Vale, se acabó Ay, no, otra vez no ¡Pero ataca! Maldito Scott ¿Por qué me atacaste? No puede ser No puede ser ¿Qué? Estoy moviendo El arma Es para que ataques No para que la muevas también tú, nada más Cállate, no quiero ningún correo ahorita Bueno, si es importante, sí Ay, espérate, lo que es importante No, me da igual Apúrate Rápido ¡Viva en la lucha! ¡Viva en la lucha! ¡Los atentados! ¡S Mamá! ¡Ah! Ah, bueno. Se baja y todo la tontería esta. No, cállate. Venga. Ah, va, el fío dejo de hacer eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Apúrate de cargar maldito juego, enserio ¿Qué es esto? ¡No! ¡Rápido! 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 ¡Muévete! ¡No puede ser! No me fijé que no tenía vida En serio, yo no voy a cortar todos estos muertos, eh Osea, si chuta si la quieren ver, si no me da igual Ya ¡No! ¡No! ¡Muévete! 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 vale deja de pero pegale ay maldito juego en serio estoy moviendo la espada pegale 'll oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡OSIAS! ¡���asen que mi amigo no te ha habido malo! ¡Vamos! ¡Saltame, abajo! ¡Entrees! ¡Maldito juego mal hecho! ¡Saltame, arriba! ¡Saltame, abajo! ¡Saltame! ¡Para que tiene una culpación! Aquí, aquí está perfecto el punto de control Pero no Tállate No me olvido sus tiempos todavía ¿Son dos? Sí, parece que son dos No, no, no Ay, rayos ¿Por qué le pegas a la espada? Bueno, ahí sí me digo No, no, no Eso no lo contó, ¿no? Creo que su paso es más largo No Vámonos Ya 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 sí Sí, sí, sí La gato te disparo Que se largue Pero no se relaje Mamasan Sasori Seguro que está de camino Le hará pedazos si la encuentra aquí Pues vámonos Ay, no, no, no Acabado todavía la misión Maldito juego Perfecto, está cerrado Genial Ah, genial Genial Muévete Sin ninguna puerta Abre Maldito 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 Vale, perfecto ¡Suscríbete! Eres un insolente, Gaijin. Me aseguraré de que tu castigo le dé un nuevo significado a la palabra dolor. ¡A por él! Eres un insolente, Gaijin. Me aseguraré de que tu castigo le dé un nuevo significado a la palabra dolor. ¡A por él! Esto es trago. ¿Estábamos tontos? ¿En serio? ¡Maldito juego! ¡Maldito juego! Eres un insolente, Gaijin. Me aseguraré de que tu castigo le dé un nuevo significado a la palabra dolor. ¡A por él! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Qué? Me pongo en el carro para que explote, ¿no? ¡Ah, sí! Eres un asunto ayer allá. ¡Ah! ¡Ah! ¿No han dos? Si, están en dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene sentido alguno. ¿Me puedes quitar de la banqueta? Me estorba. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué justamente cuando hago eso no esquiva? Buen intento. Muere. No. No, 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 no. Ve su espada, ve su espada. Esquívala. Esquívala. Luchas como un salvaje. Perdona la vida de tus siervas, señor. Maldito juego, llevo una hora. Que una hora ni que nada. Una hora de misión y una hora de reinicios. Ya está. Adiós. Hasta la próxima.